Ya no me importa Donde estés Ni con quien estés En quien pensarás Ya no me importa Saber que haces O si te sientes bien Si necesitas saldo Estoy cansada que me preguntan siempre de ti Donde estarás Con quien estarás En quien pensarás En quien te atariciarás Ya no me importa Donde estés Ni con quien estés En quien pensarás Ya no me importa Saber que haces O si te sientes bien O si te sientes bien Si necesitas saldo ¿De dónde estarás? ¿De dónde estarás? ¿En quien pensarás? ¿En quien pensarás? Saben que ese hombre soy yo ¿Quién tocará tu dulce piel Saben que ese hombre soy yo ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará mujer? ¿Quién te hará el amor? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.